Hay situaciones, lugares o circunstancias que te hacen sentir insegura, intranquila o en riesgo. En esos momentos es crucial y necesario contar con el apoyo de personas cercanas. Círculo es una aplicación que brinda una forma segura de comunicarte, para que puedas compartir tus inquietudes, necesidades y ubicación con personas de tu confianza. Es fácil de usar. Te permite enviar registros y alertas urgentes de forma inmediata y privada a un círculo de contactos elegidos por ti. Círculo es el resultado de una colaboración entre Guardian Project y Artículo 19, organizaciones de la sociedad civil líderes relacionadas con derechos humanos, libertad de expresión, tecnología y privacidad. Fue diseñada a partir de preguntar y mapear las experiencias, necesidades y preocupaciones de mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas, en México, Honduras y Guatemala, quienes como tú viven en constante riesgo al ejercer su labor. Cuando vivimos en un entorno de violencia física y digital hacia las mujeres, y en especial hacia aquellas que tienen un rol crucial en la sociedad, se vuelve urgente y necesario fortalecer nuestras herramientas y medidas de cuidado. Círculo no es un botón de pánico para alertar a las autoridades frente a situaciones de riesgo. Círculo es un canal de comunicación seguro entre mujeres y sus contactos, para que al enfrentar situaciones de riesgo, su red de apoyo implemente protocolos y acciones de cuidado y seguridad previamente acordados. Círculo protege la privacidad de las usuarias y sus contactos. No es necesario registrar un número telefónico ni un correo electrónico, o dar cualquier dato personal para abrir una cuenta. Solo necesitas crear un nombre de usuario. Todos los mensajes que envías y recibes, incluida la información sobre tu geolocalización, están encriptados. No comparte ni almacena tu información con otras personas, empresas o entidades. Es gratuita, de software libre y nunca verás anuncios publicitarios. Círculo está disponible para Android y iOS. Descárgala en la tienda de apps de Google, Apple o en el sitio web guardianproject.info. Estar acompañada en un entorno digital seguro te ayuda a cuidar tu integridad y bienestar físico y emocional.